...tus para la vida de hoy. Volvemos a Tele 13 tarde y de inmediato le vamos a mostrar las primeras imágenes de Varekai, el espectáculo que trae por cuarta vez a nuestro país al Circo du Soleil. Un espectáculo calificado por los propios organizadores como mucho más familiar y colorido que los anteriores. En esta ocasión la prensa y un grupo de invitados pudieron ser testigos de este nuevo show que va a comenzar el 13 de noviembre y se va a presentar hasta el 2 de diciembre en la carpa instalada de la ciudad empresarial de la comuna de Huachuraba. Las entradas de Varekai van desde los 19.000 a los 93.000 pesos. Y anoche decenas de chilenos se contagiaron de lo mejor de la cultura cubana en el Festival Havana Cultura, un encuentro gratuito que busca premiar las mejores fotografías.